Nos está llamando la gente, nos están comunicando con nosotros a la miércoles, la consigna de si metiste la pata, están todos con este tema. La gente cree, cree de verdad y no es un tema que sea broma y para eso tenemos una llamada. Sí, nos ha entrado una llamada de una oyente. La tenemos al aire, así que queremos saber cuáles son las experiencias que ha tenido, que nos quiere contar. Hola, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Vos sos Coqui? Sí, mi amor. ¿Con quién hablo? Con Estela. Hola, Estela. ¿Cómo estás? Te habla Coqui. Aquí estoy al aire, estoy con Hernán Domínguez, con Flavia, que me acompañan aquí en el panel, la productora. Cuéntanos, Estela. Me pasa lo mismo que a vos te pasa. Yo sé que vos tenés algo especial, que vos tenés un sexto sentido. Como una cosa energética, ¿verdad? Sí, sí. Vos ya lo traés, ya lo traés de tu mamá o de un familiar o de tu abuela. Sí. ¿Me entendés? Eso ya lo traés vos. Te persiguen a vos porque vos podés verlos. Ellos te ven y vos los ves y ellos te ven. Ay, Dios. ¿Me entendés? Ellos saben que vos te ven, que vos sabés que los ves. A mí se me presentan cosas rarísimas que yo no sé a quién contárselos, ¿me entendés? Claro, porque a veces te toman por loca y uno dice, me van a reír. ¿Cómo qué? ¿Qué te ha pasado, Estela? ¿Nos podés contarle alguna experiencia? Bueno, vos sabés que había fallecido una... vendría a ser la abuela del novio de mi hija. Sí. Y vos sabés que él se viene muy acongojado, le digo, bueno, acostate un rato a dormir la fiesta para ver si le pasaba eso. Entonces, cuando yo me voy a mi pieza, no había nada de viento. Podés creer que sentía el ruido, ¿viste? Cuando se siente el ruido de los pinos, así el solido del viento por el pasillo. Y yo estaba viendo qué es lo que era ese ruido, ¿viste? Era la fiesta, era el día. Y se empezó a levantar el trapo de piso que era nuevo. ¿Cómo? En la entrada, en la entrada de la pieza donde el chico estaba durmiendo. Y se empezó a levantar, ¿viste? Como que alguien lo levantaba con la mano de una parte y se dio vuelta totalmente para el otro lado y se quedó. ¿El trapo de piso? El trapo de piso estirado. ¿Sabés qué? Yo... No, vos no sabés que a mí me dio un calor así porque digo yo, ¿qué fue eso? Resulta que era el espíritu de esa señora que lo vino a saludar y salió para la otra parte. ¡Ay, qué piola! Vos sabés que, Estela... Sí, te creo porque además hace poco en las redes se viralizó un video donde están en un cumpleaños. Se ve que no sé si había fallecido quién. Hacía poco parece un niño en la fiesta y... Sí. Perdón, algún pariente de quienes estaban en la fiesta y un globo solo hacía movimientos que por supuesto no eran movimientos de un globo normal porque iba y se posaba y seguía a una de las criaturas que estaba en la fiesta. Y la verdad que todos congojados, o sea, filmaban y no podían creerlo. Por lo general, bueno, sí, suelen mover objetos. Es como que uno no sabe cómo actuar en ese momento. Yo creo que lo que uno tiene que decir es que, bueno, que se vaya y que nada, que se aleje porque uno no sabe si son espíritus buenos o malos. Vos sabés que a mí me preguntan, me dicen, ¿por qué no les preguntan qué quieren si se les aparecen sus clientes y cosas así? Le digo, no, porque pueden ser del otro lado, ¿me entendés? Dicen que nunca hay que hablar, que nunca hay que preguntar, que directamente hay que obviarlo y como que fluya porque, por lo general, son cosas pendientes que les quedan aquí en la tierra y se abren puertas que uno después no puede cerrar. Es que los muertos están, ¿entendés? Si uno habla puede... Dicen que no pueden volver. Yo eso lo leí en la Biblia, ¿me entendés? Claro. Que ellos no pueden volver, que sí pueden estar los demonios, ¿me entendés? Claro. Los siete demonios que corrió Jesús, ¿te acordás que había un demonio que se llamaba Legión? Sí, sí, yo he leído mucho de eso y además lo hemos visto también en Ghost, no sé si recuerdan esa película, que sí, que aparecieron los espíritus malos como en forma de un polvillo negro horrible. Ay, qué susto, qué miedo. No, no, estos demonios se te meten adentro de los cuerpos de los espíritus débiles, los drogadictos, los traficantes, los borrachos, ¿entendés? Bueno, vamos ahora a esto. Entonces, se meten allá adentro, por ejemplo, los travestis, ahí se les mete un demonio de mujer y la negriana se mete un demonio de varón. Bueno, cada uno cree lo que... Hay que tratar de evitar esos tipos de contactos. Estela, muchísimas gracias por contactarnos. Cualquier cosita, estamos al habla. Te mando un besito. Muchas gracias.